Bienvenidos a Broken Phone, un lugar ideal para llamar así nos recibe esta página Donde encontraremos miles de números de contacto de payasos de la Deep Web Encontramos el primero que es Lucky, miren el aspecto que tiene este payaso, tiene una boca inmensa Los dientes que tiene son horribles, parecen de un tiburón Y su mirada Si es bastante horrible, ahora Hay que leer la descripción, mujer barbuda Su voz te hará sentir que tu alma sale de tu cuerpo Una experiencia bastante aterradora que a nadie se lo deseamos Yo creo que no es un payaso, es una aspiradora de almas Vemos que la atención es de 1 de la mañana a 3 y media de la madrugada Y tiene un promedio de llamadas del 20% O sea que tendríamos suerte si nos llega a contestar porque el 100% solamente contesta un 20% Podríamos dejarlo como una buena opción para llamar Lucky, me gusta ¿Y qué tal que nos deje sin alma? No sé, tendríamos que probarlo Hay que averiguar, sigamos Hay que tomar un riesgo Ahora vamos con el siguiente Que es el payaso Taram No me gusta para nada No tiene ojos No tiene ojos en serio Y la verdad es que es bastante misterioso Su nombre va de acuerdo a quien realmente se muestra Taram A mí me transmite este nombre de sorpresas Ahora, vamos con la descripción Más allá de una llamada, disfruta del espectáculo ¿Cómo así el espectáculo? No dice nada más Yo creo que viene, te llama y luego viene No creo que sea cirquero Pero Tati, lo que dice aquí tiene bastante sentido ¿Será que si llamamos a este payaso vendrá a nuestra casa? Pero lo que sí sabemos es que contesta el 70% de sus llamadas Así que hay harta posibilidad Posiblemente sí contesta Es un porcentaje muy alto Y la atención es de 10 de la noche 10 y media de la noche A 4 y 10 de la madrugada Bueno, tiene un horario de atención muchísimo más grande que más largo Bueno, al igual quiero informarles Que este video lo estamos grabando a las 8 y 11 de la noche Tendremos que esperar un poco cuando tomemos la decisión Pero sí o sí, tendremos que llamar al principal Mini, mini Yo a ese payaso sí lo quiero llamar Y vamos a ver qué onda Vamos con el siguiente Que es el payaso Copito Sí, señores Miren eso Se parece un poquito a Ronald McDonald ¿De dónde le ves lo parecido? Vamos con la descripción, voy yo No utilices tu número personal Desactiva el internet Y cambia tu VPN La VPN es la dirección única que tiene cada uno de los computadores Para identificarse dentro del internet Incluso los celulares y cualquier dispositivo que se conecte a la internet Va a tener su propia VPN para ser detectada Y ser rastreada desde cualquier lugar Una llamada que puede resultar en una tragedia ¿Te atreverías? Bueno, vamos con el horario de atención Que es de 3 de la madrugada a 4 y 45 de la mañana Y el promedio es de un 50% ¿50%? Está bien el porcentaje ¡Santrecino! Este también está interesante Ahora, vamos con el siguiente Uy, este sí me perturba Miren esto Esta foto no me gusta Baby Yeezy Descripción Escuchará la voz del lamento de un constante sufrimiento de un niño o un bebé Ah, y es todo el día El promedio de la llamada 90% Vamos a la fija De seguro ustedes se deben de estar preguntando el por qué no aparece el número Chicos, una vez que se pague Aparece el número Entonces No tendría lógica que mostrar a todos los números Porque si no sería fácil llamar a todos Y no te cobran Ahora, con el más esperado que es El payaso Miren esa foto Se ve algo distinto, ¿no? Sí, un poquito He escuchado muchas personas que están diciendo que está distinto este payaso Ahora, la descripción Una conversación tan oscura Que tengas Desavillas Durante toda la noche Si logras ser atendido por este payaso Lo más seguro es que recibas una gran visita O sea que ese sí viene Viene en combo La llamada más la visita Difícil Pero, pero El horario de atención es muy corto De tres de la mañana a tres Solamente sea Treinta minutos Para hablar con él O que venga Un cinco por ciento de que te atienda Uy O sea que es una ruleta Es una ruleta, sí O hagamos algo Llamemos a Taran Ok Llamemos a The Baby Jizzy Y a Minimi Y a Minimi Aunque es muy posible Igual, si no podemos confiarnos ¿Qué vamos a perder? Pues nada Solo el dinero Nada más Chicos Esperemos que sea la hora adecuada Y mientras que se llega la hora Es momento de pagar Mujer barbuda Saca la tarjeta Por favor Ya tenemos el primer número de contacto Llamaremos a The Baby Jizzy Primero Porque está todo el día atendiendo Y es el 90% Que atiende las llamadas del 100% Mujer barbuda Es momento de que inicies a llamar No vamos a mostrar el número Por seguridad Pero si ustedes dejan ahora mismo Un like Y llegamos a 35 mil likes Dejaré los números aquí abajo En los comentarios fijados Este comentario estará ¿No contestó? Pero se decía 90% Pues somos el 10% Sí, claro Resta un 10% Hola ¿Hola? Buenas noches Hola ¡Eso es perturbador! Son niños Son niños Son niños Colgó Colgó Colgó, eso es muy real, sonó muy real Demasiado real Llama nuevamente Duró muy poco la llamada Sí, también ¿Pagamos 200 dólares solo por esto? Hola Hola Uy, no Hola Hola, hola, ¿estás bien? Amigo Buenas noches Hola Hola, hola Hola, hola, nene ¿Estás bien? Pues están llorando Hola Para de llorar Hola ¿Qué están pegando? No, 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 yo creo que paremos esto, paremos esto Lo estaban golpeando Al parecer el payaso tiene niños Los disfraza de payasos, así como vimos en la imagen En la fotografía, sí Y les hace algo para que lloren así, él contesta y se escucha horrible Hace llorar a los niños para que nosotros escuchemos esto No me gusta nada Me siento tan culpable No, 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 no Me arrepiento Y continuamos con las llamadas Y para este turno le toca al payaso Tarán Con un 70% de posibilidad de que nos conteste Así que vamos a dejarnos sorprender Tenemos aquí todos una inquietud Y es que, ¿de qué va a tratar este espectáculo? Más de una llamada, ¿qué podrá ser? Yo creo que podría ser una videollamada Imagino que cuando conteste, pues va a ser algún show en la llamada Lo más seguro O una estafa No creo, esperemos Un 70% es un puntaje muy alto Un 50% pero un 30% Crucen los dedos todos en casa A la primera A la primera, Ronald ¿Es eso? La música es un circo Sí, es un payaso Tiene toda la razón, Ronald Esto es muy cliché Cualquiera puede decirlo Puede recibir una llamada Y puede recibirnos así Decir siempre lo mismo Estamos súper emocionados Por saber cuál es ese gran show Que tú promocionas en tu página O tu estafa No, no vamos a hacer Pagamos por un servicio Y queremos ser sorprendidos Si vas a utilizar esos trucos baratos De animador Es mejor que nos hagan un reembolso ¿Quieres iniciar? Pues ¿Quieres que te digan cuántas personas son? ¿Cuántos de tan cerca del teléfono? Nada A ver Sí, a ver, a ver ¿Cuántos? Son cuatro Golpe de suerte ¿Qué suerte tienes? No es suerte Son tres chicos y una chica Oh, eso Es eso Sí, es tú Ay, chicos Escuchó la voz de nosotros Muy bien, Ronald ¿Qué creíste? ¿Que me ibas a estafar o qué? Como sabemos La magia es una trampa No se dejen engañar Qué show tan barato ¿Quieres que inicie con el show? ¿En serio? Sí, ella que inicie con el show ¿Quieres? ¿En el momento de sorprendernos? Ay, no Se está dañando la luz No, 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 no Puede ser una coincidencia Nada más No, ¿cuál coincidencia? ¿Cuál coincidencia? Si dijo y se apagó la luz ¿Por qué no? Las escaleras ¿Las escaleras? No, 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 no hay No Espérate, espérate ¿Qué hay en las escaleras? ¡Ah! 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 ¡Fuelca! No, espera ¡Se movió! ¡Fuelca a esto! ¡Fuelca a esto! ¡Fuelca a esto! ¡Fuelca a esto! ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es una luz? ¡Fuelco! ¿Qué te pareció? ¡Fuelca! 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 ¡Fuelca a esto! 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 Sí, sí, basta, basta Ya, sorprendidos Estamos sorprendidos, ¿sí? Ven, Rola Ven, Rola Ven para acá ¡Basta! ¿Sí? Ya Quedamos súper sorprendidos ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Mira! ¿En los espectáculos? Yo creo que eres mejor que el coño ¡Ya! 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 ¡Fuelca a esto! ¡Fuelca a esto! ¡Cuéga! ¡Cuégale un poquito! ¡Entrate rápido! ¡Cuéga! ¡Cuéga! ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 cuégué ¡Pua! ¡Sinara! Es sustuvo No le vamos a su maravito Me he dado ¿Qué pasó, Rola? Ahora sí te cambió la cara, ¿no? Sí, ahora sí. Está llamando de vuelta. No, no, no. ¡Bloquearon! Cambia, cambia así, cambia así. Ahora. Yo te puedo cambiar de sí. Te puedo cambiar de sí. Menos mal, compramos bastantes tarjetas para tener bastantes números opcionales de donde llamar. Familia, hemos llegado al momento más esperado, el momento más deseado y por el que todo mundo ha llegado hasta este año. En este punto del video, llamaremos al payaso Mini Mini. Y antes de llamar, chicos, afortunadamente después de que colgamos la llamada telefónica con el payaso Taran, no ha sucedido absolutamente nada. ¡Qué suerte hemos corrido en estos momentos! Ahora, mujer barbuda, ¿ya tienes listo el número? Más que listo. Ya tengo todo listo y preparado para que llamemos a este payaso que tanto ha causado conmoción. Familia, recuerden que si llegamos a la meta de likes, dejaremos los números de teléfono de estos payasos aquí abajo, fijado en un comentario. Recuerden dejar su like y dejaré aquí abajo el número de todos estos payasos. Mujer barbuda, haznos el honor. Su llamada está siendo transferida al buzón de mensajes. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Está apagado? Pere, pere, pere. Revisa bien. Ya, ya, ya. ¿Anotaste bien el número? Al igual también puede ser temas de señal. Ya, ya está sonando. Por favor, Dios, que conteste. Crucen todos los días. Estamos poniendo toda la esperanza en 5% de probabilidad de que conteste. 5% Vamos. Contesta. Contesta. Hemos tenido suerte de que los ateles payasos nos respondieran. Imposible. Vamos, mi niña. He intentado otra vez al igual. O sea, se puede intentar las veces que sea o no. Pues ya contamos con el número, ¿no? Por eso. Se puede llamar varias veces. Ya. Entró. Vamos. Ya contestaba. Vamos. Dios, se me hace eterno todo esto. El espiral. Y... Vamos. Va a contestar, 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 va a contestar. Inténtalo otra vez. Intenta nuevamente. Intenta nuevamente. Vamos. Por lo menos. Si no podemos rentarlo. Que por lo menos... Sí, por lo menos la llamada. ...lo debemos contactarlo. Nuevamente. No fue. No fue. ¿Hola? Hola. Su llamada está... ¡Ah! Se había contestado. También, juré que había contestado. ¿Otra vez? Una vez más. No les llamo otra vez. ¿Qué llamada está haciendo con seriedad? Ya no contesta. Ya no hay señal. Intenta una vez más. Su llamada está haciendo con él. No, ahora todos los manda a Buzón. Apago el teléfono.